Hola, ¿qué tal? Aquí les traigo bastante tarde unas ofertas de Rite Aid y unas cuantas de Stop and Shop. En Rite Aid hay nuevamente una oferta, gaste 50, le damos 15 dólares en bonos cash. Aquí yo obtuve un total de como 80 dólares. También les cuento que tenía cupones de 5 en 25 más, cupones de 4 en 20 más, un cupón de 4 en 35 más. Pude utilizar varios de estos. Algunos vinieron a mi casa, algunos los encontré en el Facebook de Rite Aid, otros los enviaron a mi correo electrónico, etcétera, etcétera. Traté de tomar la mayor ventaja de esto. Algo que yo ya había iniciado la semana pasada fueron los productos de lo que es jardín y eso en Rite Aid. Mi esposo quería estas botellas que tienen spray, estas y la comida de plantas estaban a 3,89. Estos focos solares estaban a 3,89. Y los alimentos para los colibrís o para las abejas grandes estaban a 2,99. Todos esos productos, de hecho, me interesaban mucho. Mi total se hizo 31 con 38. Usted solamente tiene que gastar 25. Tenía la esperanza de que al gastar 30 me dieran los 10 dólares que también están promocionando. Pero para mí fueron solo los 5 dólares quizás porque ya había hecho una oferta similar. Y algo muy curioso es que empieza el día viernes hasta el 3 de julio que estos productos del verano tienen un bonus cash adicional. Así que mucho ojo con eso. Pienso, ojalá poder ir a la tienda y hacerlo de nuevo. Los productos de Armand Hammer, gaste 15, le damos 5 dólares. También los productos, estos cepillos, gaste o compré 2, le damos 4 dólares. Yo ya había hecho la promoción. Cumplí al comprar dos estos con 14,98. Pues uno de ellos me costó 9,99. El segundo 4,99. Me regresaron un total de 9 dólares. Tengo aparentemente 5 dólares y 12 centavos que cuentan para esta oferta. Ibotta ya no tiene rebates para esto. Pero si lo tuviese, hubiese sido un money maker allí con la aplicación con el reembolso de Ibotta. Ustedes saben que no hay un día que yo no deje o pierda algo en el carro. Esta oferta yo la hice la semana pasada. Pero esto tiene un límite de 4 veces. Así que volví a hacerlo. Los productos de Asano están a 10,49 los más baratos. Yo tomé 2. Sería 20,98. Me terminaron costando 49 centavos cada uno. Pues me dieron 10 dólares por cada producto. Las barritas de chocolate de Met RX. Supuestamente estaban a 2,29, pero cuando llegué a casa me fijé que estaban de hecho a 3,29. En 12 sería 6,58. Me regresaron 4 dólares. Finalmente tengo las baterías de Duracell. Compré una, llévese una mitad de precio. Las más baratas están a 5,49. La segunda me costó 2,74. Hay una promoción del mes. Cuando usted compra 2, le dan 3 dólares. Y la promoción de esta semana es compré 2, le damos 5. Si es que Aibora regresa con un reembolso, usted puede tomar las de 7,49. Si ven el video de hace una semana, yo hice esta oferta. Sería un mayor moneymaker o ganancia. Así que súper buenas las ofertas. Terminé ganando dinero. Pues me dieron los 15 dólares. Me dieron las ofertas de todo esto. No creo que tengo ningún bonus cash para estos productos, pero con los cupones que utilicé, pude hacer una excelente oferta. Pasando rapidito a Stopping Shop, que estas ofertas las hice el domingo. Los Ice Sparkling, que tienen cafeína, son el producto gratis de la semana. Están a 1,34. El cupón digital le quita, de hecho, 1,69, lo cual lo hace gratis con 35 centavos de moneymaker o ganancia. Este arroz Royal está a 1,50, pero Aibora le regresa a 2 dólares haciendo este producto o dándole una ganancia de 50 centavos. Es todo lo que tengo para esta semana. ¡Gracias! ¡Gracias!